Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, estamos en la 7.50 y también conectados a través de las redes como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580 y ahí esperamos sus mensajes. Vamos a hablar de regalos de los mitos griegos. Los dioses de Grecia eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen muchísimos regalos que ellos hacían a las distintas regiones para lograr el favor de sus habitantes. Sucedía que tal como ocurre hoy con los santos, había regiones que se ponían bajo la advocación de algún dios. Y de algún modo había cierta competencia entre los dioses a ver qué lugar le tocaba a quién. Y eso lo elegía a la gente. No, no lo elegían a los propios dioses. Entonces, para conquistar el favor de los pobladores de esta o aquella región, algunos dioses les hacían regalos, regalos colectivos, digamos. Por ejemplo, Atenea y Posidón se peleaban por el Ática, la región vecina a Atenas. Atenea había inventado el aceite de oliva, y el olivo era el regalo que había hecho a la región para merecer que su pueblo la reconociese como soberana, digamos. Posidón, celoso, el dios del mar, con un golpe de tridente, hizo surgir, también a modo de regalo, un laguito salado, ahí en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses fueron elegidos como árbitros, y dieron su preferencia al olivo. Y confirieron a Atenea la soberanía sobre el lugar. Bueno, hoy nos referiremos a una serie de regalos, que en realidad no hacían bien a nadie. El primero es este. Hazón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Yolco, decidieron descansar en Corinto. Hazón era el jefe de los Argonautas, aquel que a bordo de la nave Argo había marchado hasta la Colquide en busca del vellocino de oro. Bueno, al regreso, pararon a descansar en Corinto. El rey de aquel lugar era Creonte. Tenía una hija llamada Glauce, que era muy hermosa. Pasaron algunos años en paz, hasta que Creonte pensó en casar a su hija Glauce con Hazón. Y el héroe, que durante ese tiempo se había enamorado de la muchacha, repudió de arriba a abajo a Medea y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Eso fue lo que decretó el rey. Medea debía abandonar Corinto al día siguiente, día en que, justamente, Hazón y Glauce se casarían. Bueno, desesperada, Medea, que era una hechicera, era una gran hechicera, tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Hazón le había jurado fidelidad. Y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial, así como adornos y joyas, y se los envió como regalo a su feliz rival. Tan pronto Glauce se los puso, chao, la abrazó un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y de Llapa, por si fuera poco, se incendió el palacio. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, regalo de su abuelo, el sol. Mi abuelo es el sol. Veamos lo que sucedió con Polícrite, que no debe ser confundida con Polícrite, el verdulero de Baigorrita. Polícrite era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe Naxio. Parece que en el curso de una guerra entre Naxos y Mileto, ¿qué tal?, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, que es el gentilicio de Mileto. Este jefe se llamaba Diogneto. Bien. Pronto Diogneto se enamoró de su cautiva Polícrite. Y ella adquirió un ascendiente absoluto sobre él. El tipo hacía lo que ella le decía. Fue entonces cuando Polícrite urdió un estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandar a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Y Diogneto aceptó. Y entonces Polícrite, sirviéndose de unas tablillas, las metió adentro de los pasteles y le comunicó a su hermano, que estaba en Naxos, las debilidades del campamento de Mileto. Y la estratagema tuvo éxito. Los Naxos entraron en el campamento y sabiendo dónde estaban los puntos flojos, derribaron las puertas y causaron cientos de muertes. Finalmente pudieron concertar una paz ventajosa para Naxos. Un detalle. Al ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada por los Naxos. Polícrite fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada al entrar por las puertas de la ciudad y la enterraron en el mismo lugar en donde murió. Tantos regalos le hicieron que se murió. Pero esta es una manera que tiene el destino de vengarse de los traidores. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Sucedió que el rey Sabino Tasio acampaba con su ejército al pie de aquel lugar. Tarpeya vio al héroe, a Tasio, y se enamoró de él. Gracias a la complicidad de una criada, Tarpeya prometió a Tasio entregarle la ciudadela si accedía a casarse con ella. Y Tasio aceptó. Y la muchacha entonces lo introdujo en el Capitolio con sus soldados, pero el asunto no terminó bien. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Se trataba de unas joyas de oro. A Tasio no le gustó el pedido y tampoco le gustó... no le gustaban en general los traidores. Simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos y la mandó a aplastar bajo el peso de todos los escudos de sus hombres. En fin. Contemos para terminar la historia de Filis. A su regreso de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunos naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Allí lo encontró el rey Fileo. Este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos antes de reunirse con ella definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso sacársela de encima. Filis aceptó aquella separación y regaló a su prometido un cofrecito. Filis le dijo además que no abriera el cofrecito hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. Acamante guardó el cofrecito y se fue. Llegó la fecha convenida para el retorno, pero Acamante no volvió. Filis, desesperada, bajó nueve veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero no llegó. Acamante no volvió. Cuando perdió Filis las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Acamante en realidad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer. Ahí no le importó nada. Y un día mientras andaba a caballo encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito que Filis le había regalado. Y recordó las palabras de su enamorada. Podría abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente, Acamante lo abrió y salió de él un espectro espantoso. El caballo se encabritó y Acamante murió al caer sobre su espada. ¡Ah! Hasta el día de hoy era descreyente de este mundo. Pero en este mismo momento empecé a creer en el destino, en Buda, en la memoria del agua. Bueno, no sume tanto, no sume tanto. Esas son las historias de peludos de regalo, le pondría yo. Sí, sí, claro, regalos con sorpresa. Claro, regalos que hacen daño. Vamos a escuchar una de las peores canciones sobre regalos que se han hecho en este mundo. Se llama Yo quiero un hipopótamo para Navidad y la canta Gladys Marvel. Manuel. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!